Y con esta chilena saludamos En San Francisco, Cahuacúa Los Grandes de Guajajara Los Grandes de Guajajara Los Grandes de Guajajara Los Grandes de Guajajara Y llegó la ley, llegó la ley Los Grandes de Guajajara Allá para los que se encuentran Los Grandes de Guajajara 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 Los Grandes de Guajajara